Semana 7. Tema a tratar. Código de ética del Colegio de Enfermeros del Perú. La deontología de los enfermeros del Perú está basada en el conjunto de preceptos de carácter moral que aseguran una práctica honesta y una conducta honorable de todos y cada uno de los profesionales de enfermería en nuestro país. El Código de Ética del Colegio de Profesionales de Enfermería del Perú establece principios de la organización y valores, así como metas, para poder ser puestos en marcha durante el ejercicio de la profesión. El Código de Ética y de Ontología en Enfermería del Perú consta de ocho capítulos, entre los cuales se norman los deberes y obligaciones del profesional de enfermería dentro de su quehacer profesional. Asimismo, se declaran los principios éticos, el juramento del profesional de enfermería y el compromiso de honor para ejercer la profesión. Recordemos que el ejercicio profesional del cuidado de enfermería supone un compromiso de naturaleza ética en relación con el paciente, en relación consigo mismo, con sus colegas, con la sociedad y con la humanidad en general. No olvidemos que el Código de Ética del Profesional de Enfermería desarrolla las bases que rigen la obligación moral del profesional, del profesional en el ejercicio pleno de sus deberes como individuo, como miembro de una sociedad, como miembro de una profesión y como proveedor de servicios de salud. Asimismo, impone a los miembros de la profesión de enfermería el deber de desempeñar su rol dentro de un contexto ético y moral que responda a las más altas exigencias establecidas por la sociedad. Establece los principios y valores, así como metas fundamentales de la profesión. Gracias. 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 Gracias.